La canción de la ocasión en el municipio de Campolía. Tu corazón con el mío, yo vi de una granza moradando la combate un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna ya. Tu corazón con el mío, luna ya.